¿Qué pasa chavales? Bienvenido de nuevo a otro live, esta vez voy con Xin Zhao Top Y bueno, antes de empezar, bueno, comentar lo de que he estado una semana fuera porque no he podido coger el ordenador y tal Básicamente yo he tenido feria, mi hermano estaba siempre en ordenador, sabéis que yo tengo el ordenador en el cuarto de mi hermano y tal Así que simplemente no he podido cogerlo Y bueno, vamos a empezar con esto Vamos a decir que también que tengo, pues, hay líneas troll, que eran los de los tres golpes, un momentito Tengo una, hay una línea troll, este pobre dijo ADC, pero estos dos son bot primate O sea, son primate, pero el Draven dijo antes, antes que nadie lo de ADC Y dice, han dicho a la primate, o te vas a jungla o hay tres bot, así que hay tres bot Creo que voy a subir, voy a subir lo pase lo que pase para explicar la situación que he tenido y tal Para no dejar el canal, joder tío, para no dejar el canal, pues, suelto, o sea, sin mantenimiento y tal O sea, que sin vídeos y tal, perdón, que no me salía Voy a subirlo de todas maneras Pase lo que pase, ya sabemos que tiene una línea troll, a ver si hacen lo suyo y ganan Este, le van a coger al pobre Han coger la lista Yo aquí, muy quieto estoy, me voy a meter dentro de la torre Aquí deberían reventar y tal, y si revientan y tal Yo como siempre digo, en el lore no hay nada escrito Si revientan, la verdad que se puede hacer algo Yo a ver que tal lo hago, hace mucho tiempo que no cojo a Shinzao Bueno, y ellos tienen, por lo que veo, Blitzcrank Bane abajo Tienen a Bolivar de jungla Garen arriba, madre mía Y Riz en medio, tío Es un equipo bastante fuertote Nosotros tenemos a un Kasadin, a un Alistar, a un Draven, un Zilean y yo, Shinzao Ya sabéis que hay tres bot Un mid y no tenemos jungla, así que va a estar jodido Pero bueno, si revientan, a lo menos se puede hacer algo Y nada, vamos allá Estoy acojonadillo Porque no me gustan nada los Bollies Y los Garen menos, ¿sabes? Que te espera aquí detrás Yo creo que me van a hacer un Erlican aquí de guay También decir que la Wiltop ya no la tengo muy consolidada Yo creo que me voy a hacer la hoja del Rey Arruinado desde el principio No me fío de nada del Bollies, tío Tío, ¿ha visto cuánto dura el ataque de Shinzao, tío? Tiene que hacer que pegue inmediato, tío Uf, yo le meto el horror Yo le meto el horror Eh, no sé si de verdad me subió esto Me lo subió sin querer, sí Va a tener un poquito de sustain Y muere Cilean, tío Y muere Cilean Con dos cojones De primera sangre, tío La primera sangre para... La Vayne De lujo Bueno, y aquí va a haber otra sangre, ¿no? Puto milagro Yo cago quieto aquí, tío, perdiendo faro En fin, es que no puedo estar en todos lados Vamos a poner igual aquí para evitar a Bollie Voy a hacer esto muy arriesgado Puede que esté aquí ¡Ay, ay, ay! No, no está Fíjate que lo reviento, a ver Yo creo que con otro combo lo reviento Si no viene Bollie No lo sabe tú bien No me he querido tirar más porque cree que me va a dar la torre, tío Si no me lo hubiera cargado, ¿eh? Furrice no está, pero... Tampoco creo que puede estar en ninguna otra parte, ¿no? Sabrá ya base ¿Cómo lo puedo cargar, tío? Deja que pusee un poco Aunque está congelando la línea bastante bien Yo llevo una mierda como un camión ¿Qué me subo la Q? Para tener daño explosivo, vaya Bueno, y Draven se me viene a top, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Hombre, pues gracias por atacar, machote Y no se morirá, ¿sabes? Madre mía, tío ¿Por qué me toca a mí esto, tío? Intenta grabar una, tío, con Thresh Creía que estaba totalmente perdida Al final hemos ganado de manera épica Y no lo he grabado porque me cabré y corté el vídeo ¿Tiene cojones o no tiene cojones la cosa, tío? Y me he hecho una partidaza Con la primera vez que jugaba con Thresh Bastante bruta, tío Pues nada Pues no la voy a poder traer Porque fui gilipollas Si me lo digo yo No pasa nada, ¿por qué lo diga? Perdón Estoy quitándome far, experiencia, de todo ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tío, encima son trolls, tío Es que, bueno Como lo he dicho Voy a subirlo para hacer lo que pase Más que nada para que tengáis la información esa De lo que me ha pasado y tal Y bueno, vamos a intentar hacer algo Vamos a intentar moverlo Vamos a intentar ser un poquito entretenido Porque lo que se dice ganar No creo que ganemos Con esa botlane Y este me va a quitar todo el far posible Mi puta línea, tío Y si me dice que reportemos al Draven El pobre, a ver Te reporto a ti como una casa Para que no le voy a decir porque sea un primate Eh, más Te lo tengo que decir más veces Bueno, al final Ha salido bien, ha salido bien Ha salido bastante bien Porque me he tirado, eh Para que no lo cogiera él Y tienes rojo, chaval No me he tirado porque antes he aprendido la lección De que no me tengo que tirar Quiero tirar cuanto antes esto para Para poder ir a mí y tal Venga ya, tío Es que no Es que... Mucha telita, eh Están fideando ya por fidear, tío Es que mucha telita, eh Vamos a intentar Pushear lo máximo posible Uh, Garenza ha ido Pues nada Vamos a tirar esto y ir a mí Intentar ayudar al mid y tal Ya tengo la R Y bueno, vamos a intentar que yo Haceme una buena partida En enseñar lo que... Lo que es un buen chinsal El daño que pueda hacer y tal ¡Coño! He hecho todo lo posible, tío Lo siento O sea, le he tirado a la R Me he cargado uno Sube el Raiz, creo Así que me voy a ir de aquí No está ahí Es que están fideando, tío Están fideando ya Creo que van en plan troll En plan feed Y a fidear porque sí Si te digo la verdad Pero bueno Hemos visto el potencial La verdad es que yo Solo vengo aquí a enseñar el potencial Que tiene un buen chins Me voy a hacer puro daño Voy a intentar hacérmelo puro daño Bueno, voy a ir por el ojo del rey arruinado Y luego Pueden empezar a meternos Al menos un poquito de vida y tal Pero bueno Para ver el daño que pueda hacer Ya he visto como reviento al boli Al boli ya lo reviento vivo Se están recodeando de que De que está la vain feed Que esperabas Hola Hola osito Osito de peluche No me lo tires No me lo rompas, eh ¿Qué se cree, tío? Lol Le ha cagado Buena, buena Ahora sí Fail Vaya fail, tío Creía que lo podía matar Creía que no podía hacer un insta aquí Uy, perdón, perdón, perdón Se va a escuchar pitido Se me ha resbalado Es que la poti está de vida instantánea, tío Y no la he usado Podría haberla usado y salvarme Oh, oh, oh Buf, 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 buf Madre mía Cómo están feedeando bots Esto va a estar perdido en el momento En que Bain salga de la línea Ahora mismo estamos bastante bien La verdad Botas para poder chastear Mejor ir a la tercera Q Mejor Pero, tío, mirad eso, tío Pero, ¿a dónde vas, campeón? Claro, claro Claro, claro, chaval Eso que te has metido un virus, ¿no? Enhorabuena A ver, a ver el daño que le puedo hacer Si me deja Me voy a tirar Porque puede que esté Blitzker, ¿eh? No por otra cosa El espíritu de un guerrero Nunca plaquea No me aborras Ha sido un crosskill esta vez Ha sido un crosskill y con gang O sea, tampoco ha ido tan mal Y los devos poniendo excusas ¿De qué, tío? ¿De qué? ¿De qué estás dando excusas? ¿De que soy unos putos trolls de mierda? Porque otra excusa no podéis dar, tío Vamos Por Dios Yo no corre mal Me recorrí en mi mapa En relativamente poco tiempo Chica, que me peta, que me peta Me peta vivo, tío ¿Cómo coño me peta, tío? ¿Qué coño ha pasado? Pues si no ha matado ni nada, ¿no? ¿Lol? ¿De dónde saca este nivel 10? Nada, me mata, me mata No puedo más, no puedo más O sea, ha hecho todo lo posible Por proteger la mierda de la torre, ¿sabes? Necesito experiencia, tío Tengo nivel 8 O sea Ahora me voy, ahora me voy Que sí, que sí Cojones, coño No soy tonto, tío Vaya, aquí la gente se cree A ver, ¿eh? De los Lestars, ¿sabes? La verdad es que yo vi puro daño, ¿sabes? Y ese Garen ya tiene más vida Que su puta madre Porque es así ¡Hombre! Un aplauso Han hecho algo De utilidad On my way ¿Cómo era aquí? El otro se va para arriba O se va a meter por atrás No lo sé muy bien Como veis, la poti ese me ha salvado Básicamente No hay más No, la puta cárcel Arriba Buena, coño Qué buen, qué buen Es que encima somos buenos Los que quedamos, ¿sabes? Porque el Kassadin La ha hecho de puta madre Te digo la verdad ¿Está pegando con quién? ¡Yo! ¡Avisá, cojones! Tu equipo ha destruido una torreta Por el triunfo No lo vi, tío Toma un consejo Y se los cargarán, ¿sabes? Esta jungla no es nada No es para nada nuestra Así que voy a dejar el chiquitito Y yo, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿OP? ¿OP? ¡Ira! ¿Y yo? Te voy a ayudar mañana, campeones Os jodan Que os jodan vivos Y esa gente Ni agua, hostias Bueno El Gare se está quedando solo Esta free farm Es que no sé lo que hace La verdad Estoy un poquito despisto En esta partida Pero como digo Va a ser no tomármela en serio Porque si te la toma en serio Te va a acabar cabreando Y es cogiéndole asco al LOL Así que nada Ir por ahí romeando Matar a todo el que pueda Y punto, tío O sea ¿Qué no ganamos? Pues bueno Ya se ganará mañana Pero ¿cómo se puede ganar Con una Vayne Que ya va 11-3, tío 11-3 O sea, no te digo más nada Gambre ¿Cómo se puede ganar eso? Gordete para mí No Y yo no me voy a comprar más ward Porque paso Me voy a gastarme dinero en ward Bueno, el caso de él Le está pegando Hostia Buena Si que somos buenos Los que quedamos, tío Somos bastante buenos No, no, no A ver si vienen los de bot, ¿sabes? Se comportan como Más gilipollas todavía Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Sí, señor GG Imbécil ¿Esto cuánto me ha quitado Cuánto me ha quitado la Vayne De dos ataques, tío? Que encima va El Alistar Y le pega un golpe Y me la aparta Del tercer golpe, tío Que lo hubiéramos matado Y está aquí Es que Es que tiene mucha tela Son malos, tío Que a dos portes Se dejan coger, tío Que no juega contra un Blitzkran En su vida O qué Mira el Khazadean, ¿sabes? En fin Es que hace 5 años en el azul, ¿no? En fin Como ya lo he dicho Me voy a tomar cachondeo Porque, vamos Esto es increíble, vaya Bueno, ahora puede que Escuchéis poses extrañas Vamos a intentar pushar mid Lo máximo posible Intentar ganar por alguna parte Que al final va a ser como No voy a dejar de grabar Porque al final va a ser como El de Trash, ¿sabes? Vámonos de aquí, tío No estoy nada No, no, vámonos La Vayne tiene que estar viva ya Y tal Y vamos a morir De forma estrepitosa Así que Mejor, ¿no? Y en la lista no está poniendo War Nada, nada En fin Cachondeo Ah, cachondeo, tío No No hay más No, ese está baiteando Venga Tú te crees que somos botlane, ¿sabes? No te metas ahí Tocad la marcha Tocad la marcha Y ya está Y ya está Un dragon set y una muerte Nosotros estamos carrileando la partida Vaya Están diciéndole que es culpa del Draven, tío ¿Qué dices, loco? Míralo, míralo Es que no ha jugado Es que no ha jugado No, no ataca, tío Me podría haber cargado, tío Perfectamente, además Eh... ¿Por qué no me aparece aquí el...? No, tío, ya no No, ahora te jodes ¿Quién ha dicho de rendirse? ¿Quién ha dicho de rendirse? ¿Uno de los troll? Para se jode, tío Y vais a aguantar aquí la puta vida, tío Se va a silenciar ¡Bolazo! ¡Buena! Ese a lo mejor nos carrilea la partida Uno de los trolls está diciendo Que nos rindamos, ¿no? Pues ahora te jodes, hijo de puta Ahora os jodéis Ahora vais a aguantar la puta partida entera Cabrones Mira que yo me toqué dentro de poco Me da igual, tío Un demaciano nunca se retira Un demaciano nunca se retira Así se hará No, le ha ayudado, creo No tienen derecho a mí La verdad es que no sabe qué hacerme ahora Ven recomendados que pone Quizás sí Quizás esto para tener un poquito de vida y ralentización Que le viene muy bien a Shinzao Perdón, me he callado un rato ahí Pero es que le han focuseado al Gareth No la veis Yo no entiendo nada No sé cuánto tiempo está callado realmente Es muy raro Creo que ha sido desde que ha entrado mi hermano He dicho que he escuchado voces raras, ¿sabes? Pero bueno Estaba un poquito hoy aquí concentrado Estoy un poquito oxidado en esto de los likes No, no, no Irse, irse Irse, cojones Vais a morir todos Se le ven gilipollas, tío ¿Cómo te vas a fiar de esa gente, tío? No te fíes de esa puta gente Que le den por culo, tío A ver qué tal puedo hacer ahora con él La hoja de rey arruinado Se ha podido dar carry Para mí también me viene de puta madre, ¿sabes? ¡Lol! ¡Se ha que ha bugueado! No pegaba, tío Mal carry está muerto, tío Que no he farmeado nada, o sea No llevo nada de objeto, en verdad Go finish ¿Es que podemos finish nosotros? Lo voy a fake Toma un consejo Y una lanza de protín LOL Ha flasheado, ¿eh? Ahí ya está la marca Joder, macho, no ha durado nada A de puta No va a decirse lo que me ha ayudado Me ha ayudado con el... Con el turbo ese, coño, que da No tienen derecho A ver si que me matas A ver cómo no me ayuden Paso, tío ¿Se cargan ese treiben? Al final ganamos, tío Estoy tirando en últimamente Una partida más troll Y de mal comienzo Y después estamos ganando, tío Que yo no sé cómo lo estoy haciendo Tengo un puto talismán, tío El treiben ha dicho Go finish, please Se está tirando en la base solo A ver Ha metido el turbo, el cabrón Voy, voy No, no, no No, 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 que te pilla Go Buena Le he tirado a los adriarminados Porque no ha funcionado, tío ¿Para qué? Me ha quedan que Que tengo red Mi red No, no Se ha avisado, tío Yo más No podía hacer Eh Venga Puede que el pitido se esté escuchando de vez en cuando Pero para aparcar con una cosa Para escribir Y como ya he dicho Se... Que buena, tío Que buena, tío Que buena, joder Ese, ese treiben, tío Está... Entre treiben y el cazad Y la verdad es que nos están carreglando la partida Bastante bien Qué buena, tío Qué buena, joder Treiben fuera No, 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 no Que vengan ellos Que la pen está muerta, tío Aunque ya creo que no Sí, sí Dos segundos más O sea ¿Qué he escrito yo ahí? La verdad es que me petan Me petan Me petan el culo bastante bien Yo estoy muy bajo de vida, tío Pero bueno Puedo intentar algo Pero ahora bien está viva, eh Déjame robar vida, tío O algo Voy a hacer lobitos Se carga la Vayne Eh, pues ya está Si hay alguien que se cargue la Vayne Sin que se lo cargue a él Un demaciano Nunca se retira Se acabó Mi rey lo ordena Vaya, vaya momento Para ponerse esto Es que no tengo el hechizo inteligente en el uno ¿O qué, tío? Porque ya le he dado dos veces ¿Por qué no funciona? Tío, perdón, podrita Por cierto ¿Por qué no funciona? El ajo de re arruinado ¿Por qué? Es que le he dado ya dos veces, eh Y no funciona ninguna de las dos Pues nada, tío A morir porque sí Vamos a comprarnos ya Esto no quería yo Ahí Estamos Ay, Dios mío Ahora corro bastante bien Para perseguir y dar la 3Q Pero no entiendo Por qué el ajo de re arruinado No ha funcionado ya dos veces Es que no lo entiendo Podría habernos lo hecho ahí Perfectamente Y al final ganamos, tío Yo no sé Yo no entiendo Cómo vamos a ganar esto Te lo juro que no lo entiendo Después de la que han liado en bot Porque la han liado bastísimo Cógete el red, campeón No, pues me lo cojo yo, eh No tengo ningún problema No tengo ningún problema en cogerlo Esto hay que pusharle un poquito Porque si no Bueno, perdón por ese corte Entre mi madre y tal Bueno, al final vamos a ganar esto Yo no sé Yo no sé cómo vamos a ganar Cuando han feedeado ajo De manera mala, tío Siempre adelante Yo es que no quería caesear, tío Por eso no he atacado antes Cuidado un poquito Cuidado un poquito Uy, ¿qué te ha pasado? Vaya troleo le he hecho hoy al puto boli Esto es un troleo de más tontería Y esa es la forma más eficaz de saltarse el salto de boli No flasheas hacia adelante porque Takamon te acaba pillando En fin Que al final ganamos y todo, ¿sabes? Ya está destruida una torre y media Vamos a ganar esto, no lo entiendo, tío Hemos carrileado la partida entre tres Porque los otros dos no han hecho nada Al final han hecho un poco, la verdad Pero al principio no han hecho absolutamente nada, tío Nos podríamos rushar un varón ya para asegurarlo más, pero Y Garen sigue pushando por al lado, pues nada Vamos, a saco Hostias Hemos la hoja de reírme, ¿no? Sí No lo maté por nada, tío Qué daño tiene, tío, el cabrón este Es que tiene un daño explosivo, tío Es que está muy chetado, tío, el Shinzao Está chetadísimo, tío Y el abismo la ha matado, vamos, pues nada Por nada Porque me echó ella también el ojo de reír arruinado Ese Draven se ha vuelto un poquito loco, ¿eh? Todo hay que decirlo Otro lean uno y cuando fallan otro Un demaciano nunca se retira Le ponle y lo que pasa es que le parecería gracioso poner la bomba a la lista y que la lista se tirara y reventara en mitad de todo el mundo, ¿sabes? Les parecería gracioso Y dice, vamos a hacerlo Que somos premios y tal Y han troleado y la han cagado de manera mala, ¿sabes? Yo estoy explicando un poco lo que ha pasado Con esa botlane Porque ha sido así, seguro Voy a cogerme el rojo Están pegando ahí contra el Blick No, no, vamos para allá Necesitan ayuda Bueno, la hoja de reír arruinado parece que ya la han arreglado Porque, vamos, antes estaba rota, ¿vale? No lo entiendo Lol, ese brazo ¡Penta! ¡Hijo de puta, me la han robado! Lol Ese Alistar es tontito, ¿no? Porque ya la he hecho dos veces, a ver Yo que me quiero hacer una penta ahí Que me coja, que me coja Bueno, pues está ganado No sé cómo hemos ganado Que botlane trolea No problemes En T3 no hemos hecho la partida, vaya Vamos a terminar esto ya Que tengo que ir a la universidad La partida, la verdad, es que ha sido Más de support que de otra cosa ¿Por qué no me eché muchas muertes, tío? Porque nada más que hago a Asis, tío ¡Gigi! ¿Cómo hemos ganado esto, tío? Bueno, pues nada Hasta la próxima Adiós ¡Gigi!